¿Qué tal, directos amigos? Para entrar en materia con las informaciones sabatina. El sábado tendremos dos interesantes eventos a correrse. Darwin, te damos la bienvenida a este segmento en español. Gracias, Luis, por la bienvenida. Tendremos dos importantes eventos. Se trata del Woodhaven, que se correrá en la tercera carrera de la programación. Y la otra competencia es el New York Stallion, que se correrá para yeguas de tres años, Luis. Sí, en estos eventos, el primer evento se corre en la tercera carrera. Va a formar parte del primer pool de cinco y del pool de cuatro. En este evento que se va a correr en la pista de grama, en la cual lo más posible es que van a ser retirados los ejemplares dos y siete, participan un total de cinco ejemplares. Darwin, vamos a entrar con el análisis previo a este evento, la tercera carrera del programa del sábado. Una tercera carrera que se correrá en distancia de 1.700 metros, el Woodhaven State. Esta competencia presentará retirados, ya que hay ejemplares que están inscritos para correr en la superficie de grama y otros ejemplares que están inscritos para correr sobre superficie de arena. Esta competencia muestra mucha paridad y nos agrada para ganar el ejemplar número cinco, Frostmore, número cinco. Ejemplar que monta Irak Ortiz Jr. va a reaparecer después de un largo paro. Sin embargo, creo que tiene la capacidad para vencer en esta competencia. Tendrá un enemigo en el ejemplar que monta Rajit Marat, Bears High View. Este es para mí su enemigo, Luis, en esta competencia. Así mismo es. Nosotros le inclinamos un tanto por el ejemplar Bear High View, que es un ejemplar que viene corriendo de forma consistente. Creemos que se puede presentar en los tramos finales y tratar de lograr la victoria. Sobre como estás informando, el ejemplar Frostmore, que es un ejemplar que viene haciendo buenas presentaciones. Reaparece con Irak Ortiz, tuvo un descanso. Y consideramos también el otro ejemplar que viene descansado, que es Royal Natural, que pudiera ser el otro ejemplar en un corriendo. Entonces, también tenemos el otro evento que se corre el sábado en la octava carrera, el análisis, Darwin. El New York Stallion, para ejemplares de tres años, esta carrera presenta como el ejemplar a vencer, Bluegrass Flag, el ejemplar que presenta Tomás Morley, que va a ser montado por Kendrick Carmuch. En su anterior compromiso ganó de manera contundente, es la velocidad de la prueba. Sin embargo, va a tener mucha velocidad en parte del ejemplar Noble Fruit, ejemplar que con Irak Ortiz Jr. debutará en el hipódromo de Aqueduct, viene de correr en Oakland Park, viene de pasar parciales violentos de 21 y 45 para 1200, ganando en tiempo de 1-10. Esto lo cataloga como que es uno de los ejemplares a vencer en esta competencia. Para mí, Bluegrass Flag, Noble Fruit y un ejemplar atropellador. Si se presenta mucha pelea en la delantera, va a ser el ejemplar Frosty Gall con Eric Cancel. Así es, nosotros seleccionamos también al ejemplar para ganar Bluegrass Flag, ejemplar que conduce Kendrick Carmuch en su última presentación. Logró un dividendo bastante mínimo. Tomás Moldy tiene este ejemplar en excelentes condiciones. Y consideramos que la monta de Kendrick Carmuch que decidió mejor elegir a este ejemplar, va a ser la decisión en la carrera. Como dices, para atropellar nos gusta Tony Tulls, que es un ejemplar que presenta con muy fuerte atropellada en los tramos finales. Aquí que consideramos que este ejemplar también pudiera ser acto de presencia en esta carrera. Karen Can es otro de los ejemplares que con Junior Alvarado nosotros estamos considerando como una buena sorpresa en esta octava carrera de la programación. Y el pool de cuatro se inicia, Darwin, el día sábado. En la sexta carrera. En la sexta carrera. Así que ya lo saben, ahogar ese pool de cuatro. Y nosotros ya con esto nos estamos despidiendo, Darwin. Recuerden seguir Naira en español y hacer sus apuestas a través de Naira Betts. Bueno, nos vemos en Belmont Park la próxima semana. Hasta pronto.